Objeto. Keteros. Clasificación. Peligro cataclísmico inminente. Clase. Omnitor. Procedimientos especiales de contención. El gigantesco organismo de magnitudes espaciales no puede ser contenido de ninguna manera, debido a que no se encuentra en el planeta Tierra. Sino en un área remota del universo a 17.000 millones de años luz de nuestro planeta. Descripción. Keteros toma la forma de un gigantesco gusano de una magnitud colosal, que se encuentra de 17.000 millones de años luz de la Tierra, en la galaxia HDSS-500-A-51-C. Pertenece a la clase Omnitor, de los Omnitores. Lo que significa que no puede ser contenido de ninguna manera ni posibilidad. Este gigantesco organismo tiene un tamaño de 5.000 millones de años luz, y lo peor es que se está dirigiendo directamente hacia nuestra galaxia. Se está dirigiendo directamente hacia la Tierra, y no disponemos de las armas más avanzadas tecnológicamente. El gigantesco organismo se desplaza a una velocidad de 7.451.891 kilómetros por hora. Directamente hacia nosotros. Y aunque la enorme distancia nos mantiene seguros por el momento, Keteros no ha cambiado de rumbo desde que se descubrió hace más de 80 años atrás. La NASA y el equipo de contención están en constante tembleque y desesperación, debido a que no pueden hacer absolutamente nada para detenerlo. Probablemente, este sea el único organismo que represente un verdadero terror para nuestro planeta, y la vida que habita en este. Los militares y el equipo de contención junto con el apoyo de varias empresas y fuerzas militares especializadas en contener las criaturas que constantemente salen del purgatorio, están reventando sus cabezas pensando en cómo demonios detener a ese organismo tan colosal que se dirige hacia nosotros. Hasta el momento pensamos que el tamaño infinito del purgatorio con la constante salida de monstruos y criaturas, siempre pensamos que era suficiente para lidiar con esto. Pero desde que se descubrió al organismo Keteros hace más de 80 años, las cosas no hicieron más que empeorar para los agentes, soldados y especialistas en contención. La mera presencia de Keteros allá afuera en el universo también provocó que algunos monstruos, criaturas y anomalías se comporten de forma nerviosa e hiperactivas hasta el punto de que el personal tuvo que intervenir. Y es que Keteros no puede ser contenido de ninguna manera, tampoco hay posibilidades de detenerlo, enfrentarlo y mucho menos matarlo. Lo único que podrá hacer la humanidad y las instalaciones llenas de centenares de ejemplares capturados es abandonar la Tierra. Porque cuando Keteros finalmente haya llegado a la galaxia, se la devorará entera y seguirá su viaje interestelar por el universo. Realmente no hay nada que podamos hacer. Fin del registro. Anexo. La Tierra no es un planeta. Es una anomalía. Clasificación. Habitable. Clase. Rocoso. Descripción. ¿Cómo que la Tierra no es un planeta? Dado a las investigaciones de los científicos, y el tamaño infinito del purgatorio, se tenía que saber cómo la Tierra hacía para soportar todo esto. Habíamos contenido a seres cuyo poder era más que suficiente para destruir la Tierra. Uno de los seres más famosos y más peligrosos para la instalación y la humanidad es la máquina Tauralux, la cual, toma la forma de una sierra completamente nebra, fabricada con un metal desconocido que ha sido imposible de perforar. Posee un ojo de la misma forma que su cuerpo, que brilla de un fuerte resplandor rojo. Posee dos rayos láseres que dispara de este. Uno es un láser de ataque rápido y de muy largo alcance. Pero también es mucho más débil que el segundo. El segundo láser es mucho más grande en extensión y poder. Este último rayo es un fulminante. Vaporiza todo lo que toca y no deja rastro. En resumen. Tauralux tiene el suficiente poder para destruir la Tierra. Solo tiene que apuntar hacia su núcleo con su primer láser para destruirlo y hacer que el planeta colapse sobre sí mismo. Pero en las veces que se registró a Tauralux tratar de destruir la Tierra, nunca pasó nada. Para resolver mejor esta pregunta, científicos han propuesto una idea interesante pero demasiado arriesgada. Pidieron al centro de instalación ubicado en la Luna que disparen un satélite destructor de cuerpos espaciales hacia la Tierra. Los tomaron por locos pero los científicos los convencieron. Entonces un gran cañón apuntó hacia el planeta y disparó un láser lo suficientemente potente para destruirla. El resultado fue impactante. Cuando el rayo golpeó la atmósfera de la Tierra, la misma Tierra hizo que el rayo láser rebote y saliera reflejado hacia afuera. Dispararon a la Tierra incontables veces pero todos los disparos terminaron igualmente como el primero. Ningún rayo entró y todos fueron enviados hacia el espacio. Esto explica por qué las criaturas que se capturan no son capaz de destruirla. La misma Tierra ya es una anomalía. Se desconoce cuando el planeta se volvió anómalo. Aún así la amenaza de Keteros no ha desaparecido. La Tierra tal vez soporte a todas las anomalías pero no creo que pueda soportar a un gigantesco organismo que es miles de millones de veces más grande que la propia Vía Láctea. Por ende no nos queda de otra que abandonar la Tierra. Fin del segundo registro. Fin del segundo registro.